Cada vez veo mejores resultados en los niños. En los años anteriores que lo he impartido a dos, tres años, a los niños actuales ahorita han avanzado muchísimo. Es un método muy agradable que motiva el aprendizaje de otros idiomas para los niños, además de que potencializa el desarrollo del lenguaje de su lengua materna. Le ha ayudado en el sentido de adquirir vocabulario, en adquirir más vocabulario, tanto en el español, el niño más pequeño que fue con el que más lo pude aprovechar, le ha ayudado en el sentido de adquirir vocabulario en español y en otros idiomas posteriormente. Definitivamente sí, por el contenido del método, las canciones, las imágenes, los dibujos que contiene el método en los videos, definitivamente se les hace muy atractivo a los niños. Yo tengo un segundo, tengo un niño con autismo. Bueno, el año pasado dábamos nada más normal inglés, pero este ciclo que metimos, el método de poly to work, el niño ya nos lee en inglés, igual en francés pronuncia, es muy visual, hemos visto el avance de este niño y vemos cómo este método le ha ayudado también a él, porque aparte no nada más que se le enseña en la clase, sino que en su casita también tiene el apoyo de sus padres. Entonces, estos niños son increíbles, ¿no? Y sabemos que este sistema neuronal, mucho más a ellos les ayuda a ser mejores niños, tener un buen aprendizaje en cuestiones del método, en cuestiones de los niños de esta vida. ¡Taste!